Música No, no, fue algo tremendo cuando nos dijeron que la escuela pues había tenido fracturas y todo eso y después la noticia de que la iban a devolver Aquí estudié y pues me sentí triste cuando me dijeron que cayó la escuela y digo pues de muchos años verdad y aquí pues he pasado mi vida también entonces sí, yo estuve muy triste cuando pasó el terremoto Pues era bonita, tenía aulas grandes, estaba bien equipada, tiene buenos maestros, nos atienden bien y pues no me sentí muy bien al ver que ya no estaba en mi escuela Ahorita que estamos viendo que está llegando el mobiliario que se pidió, que nos están apoyando tanto el presidente municipal, el comité de padres de familia que están esforzándose, pidiendo el apoyo y que se está dando y que está llegando el mobiliario, que ya las aulas ya están Estoy feliz porque algunos mesabancos ya no estaban en buen estado de los que teníamos antes y ahora ya son nuevos mesabancos Gracias señor presidente municipal, le estamos agradecidos, todos los padres de familia Gracias a él podemos continuar con nuestros estudios y no atrasarnos Pues gracias a Dios, gracias a las autoridades, al apoyo que se está dando y ahorita es alegría de que ya ver, de que ya se está levantando, de que ya van a empezar los niños a la escuela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!